Hola, soy el profesor Jesús Vera, por encargo de la Academia Rubiños, haremos la insertación este día de lo que es ecuaciones lineales. Esperemos que esto sea de completar a todos ustedes. Vamos a definir algo. Una ecuación ya saben que es una igualdad, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a ver qué tipo de igualdad es esta que tenemos aquí. AX más B igual a 0. Primera situación que tenemos aquí. Entonces, ¿dónde por simple despeja tendríamos que sería menos B sobre A? ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo sencillo para poder entender esto con más paciencia. Mira, de simple despeja, ¿verdad? Entonces comencemos. 5X menos 4 igual 2X más 5. ¿Cuánto vale X, están diciendo? Vas a restar más al otro lado. Si lo vas a restar, tendrías así. 5X menos 2X, ¿verdad? Esto es igual a 5. Esto es igual, lo hemos comentado, a 5. Pásalo sumando más 4. ¿Listo? Entonces, si observamos cuidadosamente, 5 menos 2, ¿cuánto es? 3X, ¿verdad? Y esto es igual a qué? 5 más 4, 9. Lo voy a pasar a dividir. ¿X cuánto sería entonces? 9 tercios, que vale simplemente 3. ¿De acuerdo? Importante, por favor, ahí. Ahora, vamos a ver la clasificación de las ecuaciones. Ustedes saben perfectamente que las ecuaciones se clasifican de acuerdo a las soluciones, ¿eh? De acuerdo a las soluciones. Primera situación. Ecuación compatible y ecuación incompatible. Son las dos formas de clasificarlas. En las ecuaciones compatibles son aquellas que se conoce la cantidad de soluciones que presentan, ¿verdad? En este caso, una ecuación de primer grado, ¿cuántas soluciones debe presentar? Solamente una, ¿ya? Las ecuaciones incompatibles se sabe que son ecuaciones que no presentan soluciones. O sea, quiere decir que su conjunto de solución viene a ser el conjunto vacío, ¿ya? De eso, por favor, bien preciso, ¿ya? En este caso, tenemos acá la ecuación paramétrica AX más B igual a 0. ¿De acuerdo? Vamos a averiguar qué cosa sucede con A. Mira, si A es diferente de 0 y B pertenece a los reales, entonces, en este momento, por simple despeje, menos B sobre A, tendremos que es solución única, ¿ya? En este momento existe solución única. AX, entonces, se va a llamar ecuación compatible determinado. ¿Por qué? Porque se conoce que existe una sola solución. ¿De acuerdo? Mira, pero en cambio, ¿qué pasaría si él es 0 y él es 0? Entonces, date cuenta de algo, la formación sería L. ¿Ya te diste cuenta? L, L justamente tiene soluciones, es verdad, pero no se conoce la cantidad de soluciones que presenta. Por ende, va a tener infinitas soluciones. No te olvides de eso, por favor. ¿Ya? Entonces, en este momento se va a llamar ecuación compatible indeterminado. Habíamos mencionado que las ecuaciones compatibles indeterminadas tienen infinitas soluciones. No te olvides de eso, por favor. ¿Ya? En comparación a él. Mira, ¿qué pasaría si él vale 0, A vale 0 y B diferente es 0? Mira qué formación tiene. 0X más B igual a 0. Pero me dice que él diferente es 0. Él diferente es 0. Vamos a ver. En ese momento, entonces, digamos que X, el señor X no existe o pertenece al conjunto vacío. ¿Ya? Calcular. En ese momento, por favor, en ese momento, la ecuación se va a llamar incompatible. ¿Ya? Ejemplo, por favor. Calcular A más B, E. Mira el ejercicio cuidadosamente. Vamos a ubicarnos en qué caso estamos. ¿Ya? ¿En qué caso estamos? Nos vamos a ver con la sorpresa que tiene infinitas soluciones. Y A pertenece a los reales negativos. Averiguemos qué cosa sucede con él. ¿Ya? Decimos, para que tenga infinitas soluciones, entonces, sus coeficientes deben ser iguales a 0. ¿Verdad? En ese caso, A al cuadrado menos 4. ¿Ya? Donde A al cuadrado igual a 4. Por ende, A vale cuánto? Menos 2. Menos 2. Profe, pero puede ser 2 también. Sí, es verdad. Pero me están diciendo que es negativo la respuesta para A. ¿Ya? B al cubo. B al cubo menos 27 igual a 0. Entonces, B al cubo igual a 27. Entonces, ¿B cuánto vale? A para preinspección usualmente. B vale 3. Entonces, pide. ¿Qué suma de los 2? La suma de los 2. 3 menos 2, en este caso, vendría a ser 1. ¿Ya? Entonces, recuerda siempre, las ecuaciones compatibles son aquellas que tienen solución. Las incompatibles, aquellas que no tienen solución. Las compatibles determinadas, se conoce la cantidad de soluciones. Las compatibles indeterminadas tienen soluciones, pero no se conoce la cantidad de soluciones. ¿Ya? Por ejemplo, sería infinitas soluciones. Y las ecuaciones incompatibles, recuerda siempre que tienen conjunto solución al vacío. ¿Ya? ¿Listos, jovencitos? Comenzamos con los ejercicios aplicativos. En cada uno de los ejercicios que tenemos aquí, en cada uno de los ejercicios que tenemos aquí en la pizarra, vamos a optar, vamos a optar por lo más sencillo. ¿Ya? Por las operaciones básicas vendientes, por favor. ¿Ya? Observemos cada uno de ellos y vemos qué cosa sucede allí. Empecemos por el primer ejercicio. Observación, por favor. ¿Ya? Míralo. ¿Ya lo viste? Solucionado entonces. Míralo. Mira él. Él pasa a restar en este lado. Tendríamos así. 3x menos 2x igual a quién? El menos 8 pasa a lo sumando. 12 más 8 en este caso. 3 menos 2 es una x. ¿Cierto? 12 más 8, eso tendría a ser el 20. ¿Listo? Entonces, el conjunto solución, ahí hemos hablado, una ecuación compatible, en este caso es determinar, tiene solamente una solución. No te olvides de eso, por favor. ¿Ya? Ejercicio número 2. Míralo, por favor. Tómate un tiempito y obsérvalo. ¿Qué operaciones pendientes existen? ¿Ya te diste cuenta? Ahora sí. Observación, por favor. ¿Ya? Solucionando el ejercicio. Observa. Ellos dos se multiplican, ¿verdad? Aplicando propiedad distributiva. ¿Ya? Cada uno. 5A. ¿Listo? Menos. 5x2, 10. Más 3xA. En el otro lado, tendríamos así. 2x3, ¿cuánto es? 6A, ¿verdad? Más 2x4, ¿cuánto es? 8. Bien. Ahora, suma, por favor. 5x3, ¿cuánto me da? 8, ¿verdad? 8xA. Menos ¿quién? Menos 10. Esto es igual a quién? 6A más 8. Listo. Vas a restar ahora. 8A menos 6A. Vas a sumar ahora. 10 más 8. ¿Listo? ¿Cuánto es 8 menos 6? Eso es 2, ¿verdad? 2A en este caso. 10 más 8, 18. Por ende, pase a dividir. A, que es igual a 18 medios. Y eso es igual a 9. Entonces, el conjunto de solución para él es igual a 9. 1. Listo. Ejercicio número 3. Por favor, míralo cuidadosamente qué es lo que tiene. ¿Qué operaciones pendientes observas ahí? ¿Ya? ¿Ya lo viste? Míralo. ¿Viste? Las operaciones pendientes que observamos ahí. Míralo, por favor. Solucionando el ejercicio. Vemos propiedad distributiva en ambos lados de la igualdad. Mira. X por X. X cuadrado. X por 2. En este caso, 2X positivo. ¿Igual a quién? X por X. X cuadrado. Menos 4X. Menos 2X. Menos por menos. Más 8. Listo. 2 por 4, 8. En este caso. X cuadrado. Mira. Quiero que te des cuenta de algo, ¿eh? X cuadrado, ¿verdad? Lo voy a pasar al otro lado restando. ¿Qué te quedaría? 0, ¿verdad? Porque se va a modular. X cuadrado menos X cuadrado, 0. Vamos a colocarlo aquí primariosamente, ¿eh? Menos X cuadrado. Más 2X. Observa. Lo voy a dejar así, ¿cómo está? Menos 4 menos 2. ¿Cuánto sería? Menos 6X más 8. Ahora, mira. Estos dos se van a terminar. Te quedaría menos, más 2X. Pásalo sumando a él. Te quedaría así. 2X más 6X igual a ¿cuánto? 8. 2 más 6. 2 más 6. No te olvides que vale. 8X en este caso igual a 8. X ¿cuánto vale? Pasa y divide 1. ¿Ya? Conjunto solución. Observando cuidadosamente 1. Entonces, quiero que te des cuenta de algo. En cada uno de los ejercicios presentados, observamos que hay operaciones pendientes antes de resolvernos. Entonces, operarnos cuidadosamente y actuar de la mejor manera posible para la solución de dichos ejercicios. Ahora, en cada uno de los ejercicios planteados, ¿cómo podemos resolver cada uno de ellos? Observación, por favor. Míralo, míralo cuidadosamente. Entonces, ¿qué tenemos acá? Mira una forma más directa de hacerlo sin necesidad de trabajar con fracciones. Entonces, decimos acá, ¿cuál sería el mínimo común múltiplo de 3, 5 y 15? 15, ¿verdad? Colocamos el 15 ahí. Entonces, decimos así, a toda la expresión voy a multiplicar por 15. Toda, toda, ¿ya? Toda la igualdad. Entonces, tendríamos así, 15 entre 3 sería 5. ¿5 qué? 5X más 15 entre 5. ¿Cuánto es? ¿Me dices? Eso sería 3, ¿verdad? 3 por 2 de ahí sería 6X. Igual, 15 por 2, 30, más 15 entre 15, 1. ¿Qué te queda? 10X. Ahora, observa, ¿qué va a pasar aquí? 5 más 6. ¿Cuánto es esto? 11X, ¿verdad? Este es igual a 30 más 10X. Pero si tú te das cuenta, este más 10, pasa al otro lado de restando. ¿Qué te quedaría? 11X menos 10X igual a 30. Entonces, por simple inspección decimos que X vale ¿cuánto? 30. ¿Correcto? Conjunto solución, 30. Listo. De la misma manera que has visto la solución en este ejercicio, el siguiente ejercicio también es parecido o similar. Observa, por favor, ¿qué es lo que presenta el ejercicio para la resolución? ¿Ya lo viste? Entonces, comenzamos por acá. Observa, por favor, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de 5, 3 y 4? ¿Ya lo viste ya? ¿Me puedes decir cuál es? Excelente. Es 60, ¿verdad? 60. Listo. Entonces, decimos, todo por 60. A ver, ¿qué tendríamos? 60 entre 5. 60 entre 5. Eso es 12, ¿verdad? Multiplicado por 5X menos 1. ¿Igual a quién? 60 entre 3. 60 entre 3. ¿Cuánto es? Eso es 20. Por X menos 2. Menos 60 entre 4. ¿Cuánto me da eso? Me da 15. 12X menos 3. Ahora, cuidadosamente, vamos a multiplicar cada uno mediante la propiedad distributiva y eso lo sabes tú perfectamente cómo se hace. Vamos a ver, 12 por 5. 60, ¿verdad? 60X menos 12. ¿Esto es igual a quién? A 20X menos 40 menos 15 por 2. 30X menos por menos más 45. listo. A continuación, ¿qué tenemos aquí? Aquí nada que hacer. 60X menos 12. En el otro lado, sí. 2, 20. Menos 30. Eso es menos 10X. Menos 40 más 45. Eso es simplemente 5. Ahora te das cuenta que menos 10 pasa restando con signo cambiado, ¿verdad? En este caso, restando. Sería entonces 60X más 10X. No te olvides que cuando pasa restando, él cambia el signo y se pone positivo. Menos 12 pasa sumando al otro lado, ¿verdad? 5 más 12. Ahí lo tienes. 60 más 10, 70X igual a 17. Por ende, ¿equivale cuánto? 17 sobre 70. ¿Ya? Conjunto solución, 17, 70 aos. De la misma manera que tú has visto aquí, dime de precisión número 6 cómo poder hacerlo. Obsérvalo, por favor. ¿Ya? Cuidadosamente lo vas a ver. ¿Ya lo viste? Ahora sí. Mira qué va a pasar, ¿bien? ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 2 y 7? ¿Recuerdas? Excelente. 14, ¿cierto? Entonces decimos, todo, todo por 14. ¿Qué tendremos acá? 14 entre 2, 7. 7X más. Más 14 entre 7, 2. Por X más 1. Es igual a 14 por X menos 2. A todo por 14 quiere decir S. Opera, por favor, propiedad distributiva aquí. Tendríamos así. 7X más 2X más 2. ¿Igual a cuánto? 14X menos 28. No te olvides de eso. No te olvides de la propiedad distributiva, ¿eh? 7 más 2. Excelente. Sé que sabes sumar 9X, ¿verdad? Más 2. ¿Igual a cuánto? 14X menos 28. Ahora date cuenta de algo. Este menos 28 lo voy a pasar sumando. Tendrías 2 más 28. Excelente. Pero este 9 positivo pasa restando al otro lado. Tendrías 14X menos 9X. 2 más 28, 30, ¿verdad? 30. Igual 14 menos 9. Eso es 5. 5X. Pasa a dividir. Dime, por favor, cuánto es 30 entre 5. ¿Cuánto es eso? ¿Ya te diste cuenta cuánto es? Excelente. Sería 6 como resultado. Si tú te has dado cuenta, en cada uno de los ejercicios mostrados, nos damos cuenta que hay fracciones. Y esas fracciones hay que operar de una manera estratégica. ¿Y cómo te vas a dar cuenta de ello? Observándolo. ¿Ya? Lo que te he presentado es algo simple que se puede llevar a cabo siempre que tengas fracciones. ¿Ya? Multiplicar todo por su mínimo como un múltiplo. Y así reduces rápidamente toda operación. ¿Ok? Observemos cuidadosamente cada parte de los ejercicios que tenemos pendientes aquí. Observamos por aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos aquí? Míralo bien. ¿Ya lo viste? Ahora sí. Observa, por favor. Lo primero que estamos presentando aquí es la propiedad distributiva, ¿verdad? Tendrías así. Él con él y él con él. Tendrías así, entonces. AX más A por A al cuadrado menos X. Igual aquí en A por A al cuadrado más A más 1. Ahora, a continuación, observemos cuidadosamente que el A al cuadrado, cuando pasa de estar aquí, simplemente se anula, ¿verdad? Voy a ordenar lo bonito de él. Tendríamos así. A al cuadrado menos A al cuadrado más A más 1. Mira, ello todo se elimina. Sería 0. Factorizando el valor de X aquí, ¿qué tendrías? A menos 1, ¿verdad? Igual a quién? A A más 1. Ahora, si nos damos cuenta de algo, ¿X cuánto vale? A más 1 entre A menos 1. ¿Por qué? Porque pasa a dividir, pues. Esto sería la solución del ejercicio. No te olvides, ¿eh? Ejercicio siguiente. Obsérvalo cuidadosamente qué es lo que presenta. ¿Ya te diste cuenta de qué presenta? Listo. Entonces, comenzamos por acá. ¿Ya? Obsérvalo, por favor, solucionando. No te olvides que el mínimo común múltiplo de los dos es A por B. Ahora, ¿qué presenta? Observamos cuidadosamente que podemos operarlo de esta manera. Mira. Él sería A por B, ¿verdad? Ahora, en ASPA también podemos operar esto. En ASPA. Observalo cuidadosamente. ¿Qué es lo que tendríamos allá? L por L. Sería 2AX. ¿Cierto? ¿Qué más tenemos por aquí? A por A más A al cuadrado. ¿Qué sigue? Más. En el otro lado. Mira, ¿eh? B multiplica cada uno. Tendrías entonces BX. B por B, B cuadrado. Menos B cuadrado. ¿Y esto es igual a quién? A lo mismo nada más. Copiamos igualito. 3AX más A menos B elevado al cuadrado sobre A por B. Ahora, ¿pero qué es lo que tenemos aquí en estos dos señores en el denominador? ¿Ya te diste cuenta? ¿Qué te diste cuenta? De que ellos dos se van a eliminar. ¿Qué más? Ahora sí. Agrupemos cuidadosamente. 2AX con L. Déjalo ahí. ¿Qué te quedaría? 2AX más BX más A cuadrado menos B cuadrado. ¿Listo? ¿Ya te diste cuenta? ¿Listo? Entonces, ¿qué sería igual a quién? 3AX más A menos B al cuadrado. ¿Correcto? Ahora mira, este 3AX lo voy a pasar a restar y ordenando de pasadita. Primero BX, ¿cierto? 3AX pasa a restar y ordenando sería 2A menos 3A sería menos AX. 3AX más A al cuadrado menos A al cuadrado menos B al cuadrado. Ahora, ¿qué vemos por aquí? ¿Qué vemos por acá? La operación. La operación. Ese señor de aquí hay que desarrollarlo. ¿Qué tendrías? A al cuadrado menos el doble producto más cuadrado del segundo. No te olvides. ¿Qué sigue después? Ajá. Voy a factorizar el X aquí. ¿Qué te quedaría? B menos A. A es igual. Mira, el A al cuadrado, cuando lo voy a pasar al otro lado restando, van a desaparecer. ¿Listo? Este menos B al cuadrado pasa sumando, ¿verdad? Ya desapareció ellos dos, pasa a sumando. ¿Qué te quedaría? Sería 2B al cuadrado menos dos veces A por B. Ahora, mira, por favor. Aquí nada importante está pasando. En el otro lado sigue. Aquí es igual. Voy a factorizar 2B. ¿Qué te quedaría? ¿Te diste cuenta ya? Factorízalo. Te va a quedar B. En el otro lado te va a quedar A. Menos B menos A. Entonces, si lo paso a dividir, ellos dos se van a cancelar. Por ende, X vale ¿cuánto? 2B. Solucionado el ejercicio. Simplemente es operar cada parte de los ejercicios que tenemos ahí. Solucionando. Observalo, por favor. ¿Cuál es el mínimo de cómo un múltiplo? ¿Ya te acordaste ya cómo se opera ese tipo de cosas? De 2, 3 y 6. ¿Cuál es el mínimo de cómo un múltiplo? 6, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿todo por cuánto? Todo por 6. ¿Listo? Entonces, sería aquí. 6 entre 3, 2. Que multiplica al 5X menos 2. Igual. 6 entre 2. 3. Por X menos 1. Más. 6 entre 6. 1. Por 7X menos 1. Ya te diste cuenta el truquito, ¿eh? 5 por 2. 10X. ¿Correcto? Menos. 4. ¿Igual a quién? 3X menos 3. Más 7X menos 1. Aquí no hay nada importante, ¿eh? En el otro lado sí. Vamos a observar qué cosa existe. Los dos. 3 más 7. 10X menos 3 menos 1. Menos 4. Entonces, si te das cuenta de algo, estos dos señores son iguales. Como son iguales, podemos decir que la ecuación es compatible porque funciona para cualquier valor de X indeterminada. Quiere decir que el conjunto de solución, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? Todos los reales. Es compatible y determinada la ecuación. Por lo tanto, conjunto de solución pertenece, ¿dónde? A todos los reales. ¿Listos chicos? Para poder entender mejor esto. Cada vez que tengamos operaciones pendientes, cada vez que tengamos operaciones pendientes, hay que saber operar cuidadosamente con los conceptos previos que existen, ¿ya? Por un lado. Por otro lado, no hay que mecanizar, ¿no? Simplemente razonar un poquito, ¿ya? No te olvides que cada vez que quieras ver la solución de los ejercicios mencionados, puedes ver el video en nuestro canal en YouTube, como también en nuestra página matemática1.com, ¿ya? Puedes pausar la vez que tú quieras para que puedas verlo cuidadosamente y entenderlo mejor. En este ejercicio, lo que vamos a observar nosotros es las operaciones y el tipo de operaciones que se están presentando. A ver, vamos a observarlo cuidadosamente. Mira, propiedad distributiva, ¿verdad? X por X, X cuadrado. Míralo acá. Más 3 medios de X. Menos, en el otro lado, 5 medios de X. Menos por más, menos. 5 por 3, 15. ¿15 qué? 15 cuartos. Menos. Ahora, en el otro lado, también sucede lo mismo, ¿ya? No te olvides de ir con él. X por X, X cuadrado. Más 3X. ¿Verdad? Menos 5X. Menos por más, menos 15. Y esto es igual. Esta es una fracción mixta, ¿verdad? Si es una fracción mixta, ¿qué decimos? Multipliquemos así. 9 por 4, 36. Más 3, sería 9 por 4, más 3. Sobre 4. ¿Ya? Listo. 36 más 3, 39 cuartos, ¿eh? No te olvides de eso. Ahora, observemos aquí. Si tú te das cuenta de algo, tenemos aquí, X cuadrado, más o menos. Vamos a observar. 3 menos 5, menos 2. Entre 2, menos 1. Menos una vez, X. Menos 15 cuartos. Listo. ¿Menos quién? Operalo, por favor, aquí. En esta segunda, siguiente parte. X cuadrado, ¿verdad? X cuadrado. 3 menos 5, menos 2. Menos 2. ¿Correcto? X. Menos 15. Listo. Igual a 39 cuartos. ¿Te das cuenta de algo? Vamos a seguir operando, por favor. X cuadrado, menos X. Menos 15 cuartos. ¿Correcto? Menos X cuadrado. Menos por menos, más 2X. Menos por menos, más 15. Igual a 39 cuartos. Ahora sí, por favor. X cuadrado, menos X cuadrado. Eso es cero. ¿Correcto? Ahora bien. 2X menos X, eso ¿cuánto me da? 2X menos X, eso me va a dar una X. ¿Correcto? Este menos 15 cuartos, lo voy a pasar a sumar. ¿Cuánto quedaría? ¿Ya te diste cuenta? ¿Te diste cuenta ya? O en todo caso, así lo puedes hacer también. 4 por 15, ¿cuánto sale? 60, ¿verdad? 60 menos 15, 45 cuartos. Más 45 cuartos. Y eso es igual a 39 cuartos. Aquí, por favor. ¿Ya? Listo. Ahora, el a restar y completamos la secuencia. ¿Cuánto podría ser X, entonces? Entonces, tendríamos así, 39 cuartos menos 45 cuartos. 39 menos 45, ¿cuánto sale, por favor, eso? 9 menos 5, 4. Listo. 3 menos 4, 3 menos 4, menos 1, ¿verdad? Sobre 4. Y mitad, ¿y cuánto vale? 7 menos 7 cuartos medios, ¿verdad? Menos 7 medios. Excelente. No te olvides de eso. Mira la cantidad de operaciones que se ha hecho. No te olvides de ello, por favor. ¿Ya? Listo, jovencito. Importantes cositas. Operaciones indicadas para que tú puedas tener en cuenta él. ¿Ya? ¿Ya? En este ejercicio, observadlo cuidadosamente y te vas a ver con la sorpresa de algo, ¿no? ¿Ya te hice cuenta? Ya. Míralo esta parte. Mira esta parte. Todo, todo. ¿Ya? ¿Ya lo viste? Ya. Acá está, ¿verdad? ¿Ya? Aquí está. Entonces, lo primero que vamos a hacer es operar la fracción mencionada. Esta fracción denominador, aquí. 13, 5, 2, igualito nomás. Copiamos. Abajo sí hay que cambiar la cosa. Míralo común, 15, ¿verdad? 15. Ah, aquí es 15 a 1, 15 a 1. ¿Ya? ¿Listo? 15, ¿no? Ya. Multiplícalo, por favor. 5 por 2. 10x. Más 3 por 4. 12. Aplicando de conceptos de definición, definición de fracciones, ¿ya? Producto de medios, producto de medios, producto de extremo. ¿Cómo sería eso? 13 por 15. Entre. 15. Por 10x. Más 12. Eso nos va a quedar así. 15 con 15 se eliminan. ¿Y de qué haría? 13 arriba. Y abajo. 10x más 12. ¿Qué sería la fracción equivalente a lo que tenemos aquí? Ahora en nuestro ejercicio. En nuestro ejercicio. ¿Qué tenemos acá? Luego. Escribimos todo igual. 7 sobre 24. Menos. La fracción equivalente. 13. Sobre. 10x. Más. 12. ¿Ya? Esto es igual. A 1 sobre 4. Te hago una preguntita. Para poderlo hacer homogéneo a él. En un cuarto con el 7 veinticuatro avos. Si multiplico por 6 arriba y por 6 abajo. ¿Pasa algo de fracción original? No, ¿verdad? Entonces él se convierte como 6 sobre 24. Y lo puedo pasar a restar. Así tendríamos. 7 sobre 24. Menos. 6 sobre 24. Igualito. Será. Para él. Pásalo sumando allá. 13 sobre 10. 10x más 12. La diste es 10 y 40. ¿Qué más tenemos por aquí? 7 menos 6. ¿Cuánto es? 7 menos 6. Esto sería. 1, ¿verdad? 1 sobre 24. Igual. 13 sobre 10x más 12. Puedo multiplicar en aspa, ¿eh? Multiplicar en aspa. ¿Qué tendrías? 10x más 12. Por 1. Es igual a 24. Por 13. ¿Listo? A ver. Jodecito. Vamos a ver qué pasa sucede con él, ¿eh? Acá un borrador. Si yo sin leer más. 24 por 13. ¿Cuándo se multiplica eso? 10 por 4. 12. Llevo 1. 6 y más 7. ¿Verdad? 4. 2. ¿Verdad? Listo. 2. 11. Llevo 1. Más 2. 300, ¿cierto? 312. Entonces tendríamos así. 10x más 12. Igual a 312. Vamos a borrar esto. Que no nos sirve. ¿De acuerdo? Listo. Pasa restando. Sería 10x. Igual a 300. Pasa a dividir. Donde x igual a cuánto? A 30. No te olvides de eso, por favor. ¿Ya? Importante. Míralo cómo está resuelto el ejercicio para que tú lo puedas hacer con más paciencia en tu casita. ¿Ya? No te olvides. Que cada vez que tengas operaciones pendientes, sácalo a un costado y te vas a dar con la sorpresa de que la solución es más sencilla y en tu beneficio en particular. Ahora, en esta ocasión, vamos a observar cuidadosamente que tenemos denunciado. Observalo, por favor, cuidadosamente. ¿Quieres unos segundos más? ¿Listo? Entonces, comenzamos. ¿Ya? Si tú te das cuenta de algo, el denominador de esta fracción, de esta fracción, ¿ya lo viste, ya? Lo he extraído por este lado. Factorizándolo por el método de la pasible, ¿ya? Te lo digamos así. Miradlo cuidadosamente. Y te lo digamos así. Entonces, x más 3 por x menos 2. Pues, justamente, son los elementos de las fracciones, de las fracciones de la otra lado de igualdad. Entonces, ¿qué tenemos luego? Ahora, observa cómo lo vamos a plantear el ejercicio, ¿ya? Te lo digamos así. Luego. Observalo, por favor. ¿Ya? Te lo digamos así. Tenemos que 2x más 4 sobre x menos 2 menos 3x menos 6 sobre 2x más 3. Entonces, este es igual a 1x cuadrado más 78 entre 2x más 3 por x menos 2. ¿Correcto? Ahora sí. Como habíamos resuelto algún ejercicio anterior, tendríamos entonces así. Producto en aspa, ¿verdad? Producto en aspa. ¿Correcto? Vamos a quitarle esto, por favor, para poder hacerlo mejor. En aspa, el por el. Tendríamos así. 2x más 4 por 2x más 3. Menos. Vamos con el otro lado. El por el. Sería 3x menos 6 por x menos 2. ¿Correcto? Ya lo tenemos listo. Ahora, ¿qué más hacemos por ahí? ¿Sobre quién? Sobre x menos 2 por 2x más 3. ¿Listo? Y esto es igual a 1x cuadrado más 78. ¿Sobre quién? 2x más 3 por x menos 2. Entonces, por la propiedad cancelativa, te das con la sorpresa que esto 2 se cancela. Ahora, es cuestión de operar lo que tenemos allí. ¿Ya? Mira, por favor. 2 por 2, ¿cuánto es? 4x cuadrado. 2 por 3, 6, ¿verdad? 6 más 8 de acá sería 14. 14 veces x. 4 por 3, 12. Te quedaba, faltaba ese 12. Menos. Menos quién? Ahora, observando por aquí. 3x por x, 3x cuadrado. ¿Qué más? Menos 6. Menos 6. Menos 12x. Menos por menos, más. 2 por 6, o 6 por 2, 12. Listo. Igual a 1x cuadrado más 78. Listo. Mira, ahora, ¿qué sucede acá? 4x cuadrado menos 3x cuadrado, tendrías 1x cuadrado. 14x, menos por menos, menos por menos, más 14 más 12, sería 26x. Ahora, vamos a ver con el otro. Ahora, 12 menos 12, sería simplemente 0. Esto es igual a 1x cuadrado más 78. ¿Correcto? ¿Correcto? Mira, el x cuadrado más al otro lado, me dices, hasta luego, adiós. Te quedaría 26x igual a 78. Pasan a dividir, donde x sería 78 sobre 26, donde ese resultado me daría simplemente 3. ¿Listo? Entonces, conjunto solución. Podemos decir acá que el conjunto solución viene a ser únicamente el señor 3. ¿Listo? Te hice con la sorpresa en el ejercicio, que es un poquito larguito, pero a la larga lo haces por partes, observando cuidadosamente qué elementos existen y lo vas a llevar a cabo solo. En este ejercicio, en este ejercicio, observemos cuidadosamente dónde está x. ¿Ya lo vimos? Ok. Entonces, comencemos a operar por la propiedad distributiva. ¿De acuerdo? Empecemos por acá. A por B, ahí lo tienes. Menos A x sobre C. Esto es igual a quién? A D por C, ¿listo? Menos D por x sobre B. Ahora, agrupemos a un lado las x y a otro lado los independientes. ¿Ya? Este menos que está acá, lo voy a pasar al otro lado sumando. ¿Qué tendrías? Entonces, tendríamos así, dx sobre B, menos, 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 A x sobre C. ¿Y esto es igual a quién? A DC, menos quién? Menos AB. A ver, ¿qué tenemos por acá? Si te das cuenta de acá algo, te dirías que, mira, ya directamente, D por C, ¿verdad? D por C. Menos A por B, ¿está bien? Menos A por B. Todo multiplicado por x. Este BC que tú ves acá, lo voy a pasar a multiplicar directamente. Es igual a quién? A DC menos AB por BC. Ahora sí. Pero te das cuenta de que estos dos son iguales. Entonces, al pasar a dividir, se van a eliminar x. Entonces, sería igual a quién? AB por C. Ahí lo tienes. Correcto. En el ejercicio número 13 que tenemos allí pendiente, observalo cuidadosamente. ¿Qué es lo que podemos sacar de ahí? Observa primero, ¿verdad? Todos los elementos que tienes. En la observación que has sacado, en la observación que has sacado, has sacado que A menos B está acá también. O sea, estas dos fracciones son homogéneas. Acá tengo A más B, aquí también lo tengo. Entonces, estas dos fracciones, estas dos fracciones también van a ser homogéneas. Entonces, ¿qué nos convendría mejor? ¿Ya? A un lado lo voy a pasar a restar, y al otro lado también lo voy a pasar a restar, de aquí. Este señor, este señor pasa restando ya, aquí. Entonces, solucionando el ejercicio. ¿Qué tendrías? X menos A, ¿verdad? X menos A. ¿Sobre quién? Sobre A más B. ¿Correcto? Listo. Menos menos X menos B más B entre A más B. Fracciones homogéneas. ¿Ya sabes qué cosa tiene que ser ahí? ¿Eso es igual a quién? Operalo, por favor, ¿verdad? 2X menos 2B sobre A menos B. Menos X más A sobre A menos B. Ahora te das toda sorpresa de qué pasa esto, ¿verdad? A más B, A más B. Todos son iguales, sean los denominadores allí en la primera parte, y en la segunda parte sucede también exactamente lo mismo. ¿Ya? Ahora observa. Mira, denominadores iguales, voy a colocar el mismo, ¿verdad? Ya tendrías X menos X, cero, menos A, me quedaría menos A, menos B, menos B. Y esto es igual a quién? ¿A quién es igual? ¿Me dices qué cosa es igual a él? ¿Ya te diste cuenta? Listo, tendríamos aquí, 2X menos X, mirad bien, 2X menos X, aquí tendríamos una X. Menos 2B menos A, que quedaría así, menos 2B menos A, sobre A menos B. ¿Ya te diste cuenta qué? Listo. Ahora, ahora mira, solamente consigo observar, voy a quitar el signo menos acá. ¿Qué te quedaría? A más B. Excelente. Sobre A más B. Pero hay un pequeño detalle más. ¿Qué cosa? Lo que está dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado? A multiplicar, ¿verdad? A menos B. Entonces, en este lado te va a quedar únicamente X menos 2B menos A. Sobre, ¿quién? Sobre nada. Esto ya no, ya no necesito nada de eso. Ahora sí, mira, cancelalo. Te quedaría así. Ahora observa el signo menos, ¿qué hace con él? Lo multiplica, ¿verdad? Entonces te quedaría así. Menos A, menos A, menos por menos, más B. Esto es igual a X menos 2B menos A. Ahora, por favor, despejalo. Despeja. ¿Cómo te quedaría el valor de X? Entonces, observalo, por favor. Este menos 2B, pásalo sumando. ¿Te quedaría cuándo? 3B. ¿Listo? Este menos A, pásalo sumando, te quedaría 0. Entonces, X vale 3B. ¿De acuerdo? Entonces, si tú te das cuenta, es cuestión de observación, es cuestión de observación e identificar todos los términos, todas las cosas que tiene dicho ejercicio, para que usted pueda favorecer en el entendimiento, ¿eh? No te olvides de eso, por favor. Observando cuidadosamente este ejercicio, tenemos en cuenta algo que ya tenemos radicales, ¿verdad? Pero para eso hay que recordar esto, ¿eh? Recordemos todo, por favor. Para todo A perteneciente a los reales positivos, inclusive el 0, existe, entonces, la raíz cuadrada del número A existe. ¿Correcto? Es lo primero que vamos a establecer aquí. Entonces, para poder resolver ahora, en esta ecuación, esta ecuación, ¿qué es lo que tenemos en cuenta nosotros? Primero hay que despejar una de ellas, ¿ya? Uno de los radicales que tenemos acá. En este caso, vamos a dejarlo ahí, X menos 1. Lo voy a dejar ahí como está. Esto es igual a ¿qué? Uno menos, pasa al otro lado, raíz de X más 1. Vamos a observar qué sucede ahí. Ahora, la siguiente parte sería elevar al cuadrado, ¿ya? Lo que tú hagas acá, lo haces acá, ¿ya? Al cuadrado. ¿Cómo sería al cuadrado? Tendrías así. Raíz de X menos 1. Al cuadrado, ¿igual a quién? Uno menos raíz de X más 1 elevado al cuadrado. Ahora sí, resumiendo cada uno, ¿eh? El original te quedaría X menos 1. En el otro lado, ¿qué tendrías? Cuadrado del primero menos doble producto del primero por el segundo, te quedaría así, más cuadrado del segundo, X más 1 solamente. Ahora te das con la sorpresa de algo. Mira, X, con esta X, al pasar a restar, desaparece. Mira, 1 más 1, ¿cuánto es 1 más 1? 1 más 1, 2, ¿verdad? 2, listo. Y lo voy a pasar al otro lado. A ver, a ver, ¿qué sucede? ¿Ya te diste cuenta de qué sucede? ¿Listo? Ya. ¿Qué sucede? A ver, por favor, dime. Te quedaría acá. 2 raíz de X más 1, ¿ya? Es igual, míralo, 1 más 1, 2, ¿verdad? Vas a lo sumando, sería 3. ¿Correcto? Listo. Ahora, nuevamente al cuadrado. Tendrías 4, ¿verdad? X más 1, igual a cuánto? 9. Entonces, míralo, por favor, ahí. ¿Qué te quedaría? 4X, igual a cuánto? Más 4. Pasa de estando, sería 5, ¿cierto? No, entonces, el valor de X sería 5, ¿qué? 5 cuartos. Ahora, vamos a observar cuidadosamente si es que ese número, 5 cuartos obtenidos, cumple con la igualdad, ¿ya? Imaginariamente, por favor, imaginariamente. 5 cuartos más 1, ¿ya? ¿Cuánto sería? Más 1. Más 1. 9 cuartos, sería 3 medios. 9, 5 cuartos menos 1, 1 cuarto. ¿Cumple o cumple? Cumple, ¿verdad? Entonces, sería la solución del ejercicio. Problema siguiente. Obsérvalo cuidadosamente, por favor. Míralo. ¿Ya te diste cuenta de qué cosa es? ¿Te diste cuenta de qué cosa es? Ya. Ahora, vamos a recordar todos así. Como tenemos raíces cúbicas, aquí, lo que tenemos que recordar sería esto de aquí. ¿A qué es igual un A más B elevado al cubo? Sería al cubo, más B elevado al cubo, más cuánto? Tres veces el producto por la suma. ¿Correcto? ¿Correcto? Vamos a ver la secuencia. Ahora, aquí, en el dato. El dato al cubo. ¿Correcto? Observamos cuidadosamente qué tenemos allí. ¿Listo? Listo. Entonces, seríamos así. Raíz cúbica de A más raíz de X más raíz cúbica de A menos raíz de X. Esto al cubo. Esto es igual a la raíz cúbica de 5A al cubo también. Ahora sí, operando, por favor, ¿eh? Operando. E se limita con él, te quedaría 5X solamente. 5A, por favor. Nada más. 5A. A ver, aquí. Estoy en este caso. ¿Ya? Entonces, dice, el primero al cubo. A más raíz cuadrada de X. El segundo al cubo. A menos raíz cuadrada de X. Más. Tres veces la multiplicación de los dos. Pero si usted te da cuenta, cuando multiplican los dos, aparece diferencia de cuadrados. Sería, entonces, raíz cúbica de ¿quién? De A al cuadrado menos X. ¿Listo? ¿Listo? Ya estoy aquí. Por la suma. ¿Cuál es la suma de los dos? La suma de los dos, ¿cuánto vale? Raíz cúbica de 5A. ¿Listo? De 5 veces A. ¿Listo? ¿Y esto cuánto vale? 5 veces A. Ahora sí, por favor, operarlo cuidadosamente. ¿Ya? Raíz de X con raíz de X se elimina. A más A, 2A. Lo voy a pasar a restar. ¿Tendrías 3A? Le quedaría así. 3, raíz cúbica de ¿quién? De A al cuadrado menos X. ¿Listo? Por la raíz cúbica de 5A. ¿Igual a cuánto? A 3 veces A. Ahora, cuidadosamente, vamos a evaluar qué tenemos aquí. ¿Ya? Mirad. Percia, percia. Se elimina. Pero esta vez voy a hacer al cubo nuevamente. ¿Qué tenemos al cubo? Si elevamos al cubo a ambos lados, ¿qué tendrías? Raíz cúbica de A al cuadrado menos X al cubo por raíz cúbica de 5A al cubo. Y es igual a ¿quién? Te queda A al cubo. Operando, por favor. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Te quedaría 5A. ¿Cierto? Te quedaría entonces así. Observando cuidadosamente, te quedaría así. A al cuadrado menos X por 5 veces A igual a ¿a qué cosa? Al cuadrado. Mira. Perdón. A cubo. Una con A se elimina. ¿Qué te quedaría? Te quedaría A al cuadrado, ¿verdad? Míralo, por favor, por aquí. Guíate aquí. ¿Ya? Te quedaría A al cuadrado menos X es igual a ¿quién? A al cuadrado, ¿verdad? Sería A al cuadrado sobre ¿cuánto? Sobre 5. Pásalo restando. X, ¿a qué es igual? A al cuadrado. ¿Cierto? A al cuadrado. E. Menos A al cuadrado sobre 5. Eso sería ¿cuánto? 4 quintos de A al cuadrado. Sería la solución del ejercicio. Entonces, como te das cuenta, hay que saber solamente en qué momento aplicar las propiedades observando primero qué es lo que tiene cada ejercicio. En este caso hemos elevado al cubo y en el otro caso hemos elevado al cuadrado según sea el caso. De los índices de los rayos. ¿Ok?